Quienes lograron estar aquí se sienten casi como reyes. Consiguieron uno de los puestos más codiciados frente al Palacio de Ámsterdam. Yo estoy desde ayer en la noche aquí. Acabo de despertar, pero él sigue durmiendo. En el Salón de Moisés del Palacio Real, se vivió por fin el gran momento. Hoy cedo mi puesto a una nueva generación, a mi hijo Guillermo Alejandro. A continuación vino la ceremonia de abdicación. Con una simple firma, la reina Beatriz traspasó automáticamente el trono a su hijo. Luego, el nuevo rey se presenta ante su pueblo en compañía de la reina máxima y de Beatriz, que se convierte de nuevo en princesa. Querida madre, hoy te despides del trono, después de 33 hermosos años. Gracias de todo corazón. Guillermo Alejandro entró en la Iglesia Nueva para su investidura, bajo la atenta mirada de la realeza europea y representantes de las casas reales de todo el mundo. La investidura marcó el inicio de una nueva era. Después de 123 años, Holanda tiene de nuevo a un rey como jefe de estado, en lugar de una reina. Gracias. Gracias. Gracias.